Muy buenas noches, señoras y señores, estamos en línea, estamos online en este lunes de famosos, lunes de talento, tenemos a un gran comediante, muchos de ustedes ya lo conocen, el señor Archibaldi, ¿Cómo estás, mi querido Archibaldi? ¿Cómo están, muchachos? Maroleo, ¿Cómo están? Y toda la banda que nos está escuchando, nos está, también nos ven, ¿No? También nos ven. También nos ven, claro. Así es. Y no hubiera dicho, mira, yo, en gorra, y, y, pues sí, me pinté los labios, mira. No, no es cierto, es un placer. Ah, eso sí, eso sí. Se me hace que andaba haciendo otra cosa, Mirchi. No, 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 espérate, no me digas, porque no está mi mujer, y entonces, ¿Con quién lo hago? Eso sí, eso sí. Bienvenido, mi querido Archibaldi, mi compañero señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Muy contento de tener a Archibaldi con nosotros hoy aquí en Los Sobrevivientes, mi querido Amaro. Archibaldi, bienvenido. Mucho. Muchas gracias, mi querido Leo, o de Olarte, de Olarte. Ah, sí, pero. Ah, sí, pero. Ah, sí, pero. Apellido de extranjia, diría mi abuelita, ¿Verdad? Exactamente, sí. Es francés, es francés. Es francés. Ah, mi verdad. Pero en realidad, mis abuelos son de Puebla, entonces, no hay ningún problema. Ah, pues en Puebla hay mucho francés también, no te preocupes. Exactamente. Tenemos a mi querido Archie. Oye, Archie, estuvo tu papá con nosotros hace como año y medio, ¿Verdad, Leo? Ah, sí, aproximadamente cuando empezaba la pandemia, estuvo con nosotros. Empezamos con la pandemia el año pasado, en marzo, y la verdad es que tu papá es... Ya sé de dónde sacaste el talento, mi hermano. La gente te conoce, te conoce obviamente por el grandioso Tony, pero sabemos de dónde sacaste el talento, ¿No? Aunque hace poquito estaba leyendo cerca de ti, que no te dedicaste a esto por tu papá. No, no, definitivamente yo ni quería ser comediante, imagínate. La comedia lo tomé como un hobby para poder subir al escenario, porque cuando uno se sube al escenario tiene una magia muy bonita con el público, y entonces el hacer reír a la gente, en mi caso a mí me relaja bastante, ¿No? Porque ese es el punto de ser comedia. Entonces, no, yo soy mercadólogo, yo soy productor, soy productor de conciertos masivos, soy productor de tele, de radio también, hago campañas publicitarias, soy creativo, soy escritor, igual escritor de radio, me encantan los deportes, pero lo último que yo quería ser era comediante. Oye, ¿Y es lo que más amas ahora, mi querido Archib? Sí, es mi pasión, ¿No? Pues me subí como un hobby, realmente nunca dije voy a vivir de la comedia, o nunca, nunca fue mi objetivo, y yo creo que por eso se me da, se me ha estado dando, ¿No? Claro, claro. No, bueno, finalmente el talento ya lo tienes, mi querido Archib, pero también depende de ti, de todo el estudio que has traído, ¿No? O sea, porque no solamente subirte y ya porque dices, ah, bueno, mi papá es comediante, no, ya depende de ti, ¿No? Sí, y te digo, con la cuestión de que yo no quería ser comediante, entonces yo agarré mi propio estilo, pues sí, sí me parezco a mi papá, y luego me dice, ah, y es que es el hijo de Tony Ballardi, hace las mismas caras. ¿Cómo no voy a hacer las mismas caras? Me parezco a él, o sea, o sea, digo, más guapo, pero me parezco a él, o sea, definitivamente, más guapo y más alto, imagínate nada más. Entonces, ¿Qué haces ahí, no? Pero la gente le gusta criticar, le gusta juzgar, le gusta decir. Claro. Nunca va a estar a gusto, nunca va a estar a gusto. Si eres hijo, ¿Por qué eres el hijo? Si no, ¿Por qué no eres? Pero siempre va a ser lo mismo, mi querido Archib. Y más ahora en las redes, ¿No? Me gusta, ¿No? Las redes, se pone cada, el otro día me puso, no eres nada gracioso, no tienes gracia, nada más le dije, gracias, güey. Sí, pues, es que, es que es puro hate, o sea, ya para que te peleas con los haters, ya, eso vaya, adiós, no pasa nada, ¿No? Te voy a decir algo, o sea, yo, yo creo que, o sea, con el cabello largo, sí eres tu papá, o sea, vi unas fotografías tuyas, y lo tienes chino también, ¿No? No, tu cabello también es chino, o sea, eres igualito, y ahorita ya, sí, es lo que estoy viendo. Porque de aquí ya no, ya, se me fue la gente del estadio. Es lo que te estaba diciendo. Es más, en el estadio ya hay, en el estadio todavía hay pandemia, ¿No? O sea, no hay gente. No hay nada, entonces prefiero raparme que estar como con los chinos acá, y acá el hoyo de fraile, no, no me gusta, entonces por eso es que me rapo, y ya. Claro. Oye, pero hasta esta parte tiene cejas y labios, ¿Eh? Es lo que estoy viendo, te agachas y tienes cejas y labios. Sí, pero luego me agacho, ahorita no. Me quería, mira, mira, Maro. Sí, yo no te quería maquiar, no, no, para nada. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi que quería ir, pero bueno, qué bueno que te pusiste abusado. Bueno, oye, mi querido Archie, he visto tus rutinas, he visto cómo te subes al escenario y todas tus rutinas que son extraordinarias. Obviamente tú las escribes, eres escritor desde antes de ser cómico, pero ¿En qué te vas para hacer todo eso de las rutinas? Porque eres, pues eres igual como tu papá, que la verdad, mis respetos, hacer comedia blanca hoy en día está difícil, ¿No? Como que mucha gente acude a una grosería, tres palabras, otra grosería, tres palabras, y como que tú te fuiste por la comedia blanca. Sí, sí manejo comedia blanca, obviamente también, este, digo, las groserías, y son groserías que todo mundo lo dice en la vida diaria. Claro. Lo que no soy es vulgar, de hecho, hablando del hate, el otro día en Twitter, un chavo me puso eso de precisamente que no, él me discutía que por ser hijo de, por eso estoy en la televisión. Por ser el hijo de, este, y que yo soy muy vulgar. Yo dije, uta, pues quién sabe quién está viendo, debe estar viendo a Lalo Manzano, yo creo, no sé, ¿No? Porque Lalito sí es medio, güey, se pasa de lanza. Pero, pero yo le dije, no, güey, o sea, por ser hijo de, no estás ahí, yo no estoy ahí por ser hijo de, ¿No? Ni que fuera tan fácil, ¿No? Y vulgar, pues no, o sea, no cuento chistes de, o sea, de verdad, vulgares no lo hago, o sea, digo groserías, sí, pero no soy vulgar, manejo el doble sentido, sí, también, puedo dar show sin, sin, sin ni una sola grosería, también puedo dar show sin ni una sola grosería, o sea, es, este, hay palabras, hay sinónimos para poder, para poder hacerlo, y que signifique lo mismo, sin necesidad de ser grosero, ¿No? Claro. Este, sí escribo, pero yo tengo una forma de escribir muy rara, este, muchos amigos, compañeros comediantes, ahora del stand-up y otros tantos, escriben así que hay reglas, ¿No? Que la regla de tres, que el callback, que no, yo no sé ni madre de eso. O sea, yo no entiendo, o sea, entiendo el, o sea, el tecnicismo, yo lo hago, pero yo lo hago arriba del escenario. Sí, yo no sabía que eso existía, ¿Sabes? O sea, yo, yo soy lírico, dirían por ahí los músicos, ¿No? Entonces, ahora que ya me puse a ver ese rollo y dije, ah, ¿A poco así se llama? Entonces, eso de que tú me digas, me voy a poner a sentar a escribir porque se me ocurrió una idea, no me sale nada. O sea, eres más espontáneo. Es correcto, yo arriba del escenario saco nuevas cosas y entonces terminando el show digo, se me olvidó que dije aquí, pero esto lo tengo aquí, entonces ya lo escribo y ya lo desarrollo. Pero siempre es arriba del escenario. Yo creo que está más difícil hacer eso, ¿No? Es una habilidad, yo creo, ¿No? O sea, ya es más que, es una habilidad, mi querido Archie, ya la, o sea, finalmente vas desarrollando. O el tema arriba del escenario, o el show arriba del escenario. Eso ya es, hasta se puede decir que es como un don que traes, o sea, ya es parte de ti. Sí, sé que hay un tema que, 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 en el cual se, se habla, o ya tengo yo una columna vertebral, pero algo que aprendí mucho de mi papá y que aprendí en estos 17 años de carrera ya como comediante que llevo, porque realmente llevo como, llevo 20 años, del 2000 para acá, este, 21. Pero, este, como comediante realmente empecé en 2004. Entonces, por eso tengo 17 años. Entonces, este, yo lo que veo es que cada noche el público es diferente. Entonces, no puedes hacer el mismo show. Muchos sí lo hacen porque ya lo tienen así como escrito, como de guión, ¿No? Sí. Pero el público siempre es distinto. Entonces, para mí, siempre salen cosas nuevas cada show, y entonces se me ocurre una idea y la agrego a una rutina, o lo, o hago un chiste, o, o. Pero así, sentarme a escribir, no, nunca, nunca. Oye, ya había escuchado eso, y qué difícil, en un mismo escenario, tú de chiquito ibas con tu jefe, y tu papá se aventaba cuatro, cinco shows en una noche. Y, pues, yo me imagino lo que tú aprendiste estando ahí, chavito, sentado, en backstage, escuchando y viendo, ¿No? No, mi papá era uno de los comediantes en los años noventas, noventa y dos, te estoy hablando, noventa y uno, noventa y tres. Bueno, estoy hablando como de ochenta y ocho para noventa y dos, noventa y tres, en donde mi papá hacía seis centros nocturnos en una noche. Qué bárbaro. Seis centros nocturnos en una noche. Entonces, mis papás se separaron cuando yo tenía seis años. Entonces, cuando nos tocaba ir con mi papá, o me tocaba a mí solo ir con mi papá, yo tenía nueve, diez. Bueno, de los nueve a los doce, trece años yo iba con él. Pues me decía, súbete al coche, cabrón. Entonces, me subí al coche, llegábamos a La Posada, que era La Posada ahí, por el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center. Sí. Enfrente de un restaurante argentino que se llamaba La Posada. Y empezaba, creo que a las nueve de la noche. Ahí daba un show de cuarenta y cinco minutos y córrele, vámonos a Tecamachalco, a La Crepa Loca. Qué bueno. Y de La Crepa Loca, córrele y vete al Glass Box del Hotel Emporio. Y luego, córrele y vete al Le Bohème de San Ángel. Y de ahí vete a no sé dónde. Y de ahí, o sea, tú decías, güey, al Brujas, al no sé qué. Y decías, güey, la ventaja, seis centros nocturnos con mi papá, nunca estaba en backstage. Siempre me sentaban en un banquito ahí por la barra o algo así. Y siempre me decían, ¿qué quieres? Y yo, Coca. Entonces yo tomaba Coca-Cola o limonadas. Y entonces yo veía a mi papá y bla, bla. Pero creerás que, si tú me dices ahorita, ¿de qué te acuerdas? Me acuerdo de muchas cosas, pero de haber aprendido algo, no. Yo creo que más bien como la esponjita, lo absorbes, ¿no? Y se te queda, es algo como que se te queda de verlo tantas veces. Entonces, cuando yo lo apliqué, pues a mí se me hacía muy normal. Claro. No te dio ese nervio, ese nervio de novato. ¿La primera vez que te paraste a hacer una rutina? Sí, da nervio. Todo el tiempo da nervios. Pero no, pues yo me aventaba los chistes de mi papá cuando empezaba. O sea, ya después fui agarrando yo mi estilo, mi estilo, mis cosas, mis rutinas, mis chistes, mi todo. Yo, por ejemplo, casi no cuento chistes de gangosos. Porque es un sello muy particular de mi papá. Lo sé hacer, sí. Pero es un sello muy particular de él. Sí, lo sé muy bien. Entonces, es como, pues, si de por sí dicen, te paraste a tu papá, ahora cuento chistes de gangosos. Me van a decir, no manches, que amane, ¿no? Sí, claro. Oye, pero no tan solo estabas en eso. También estudiaste teatro, ¿no? Estuviste mucho tiempo en teatro, mi querido Archie, porque además eres actor. Sí, pero nunca estudié teatro. Yo no estudié nada. En cuestión artística, yo no estudié nada. Ni a tocar el triángulo en la escuela. O sea, nada. Ni el pandero, ni... Todo lo hacía porque me gusta. El único curso que tomé de actuación fue uno que... De un señor que se llama Cornelius Horgan, de la Actors Studio de Nueva York. Que Rebeca Moreno, que está involucrada en el teatro. Ella lo traía antes de la pandemia, cada cierto tiempo. Y tomabas un curso intensivo durante una semana. Y entonces yo tomé tres de actuación y uno de dirección. Y con él aprendí muchas cosas. O sea, en esos cuatro cursos que tomé, cambió totalmente mi perspectiva. Y ya los shows de comedia ya me salen totalmente distintos a como lo hacía antes. Sí estuve en una obra de teatro antes que se llamaba Amoratados. Que mucha gente criticaba y entraba y decía, ¡Uy, hijo de comediante! Y salían y decían, ¡Ay, güey, sí actúa! Pues sí, sí actúo, ¿no? Sí soy actor. Pero nunca realmente lo estudié. Es más así como la gente del barrio, papá. Aquí la gente del barrio, que toma caguama, toma caguama. Y que sabe patear el bote, sabe patear el bote. Y ahora a mí me tocó actuar y contar chistes. Y jugar fútbol. Claro. No, aparte lo haces muy bien. La verdad es que lo haces muy bien. Eres simpático. El escenario, pues, es lo tuyo. Se nota cuando tú te subes a una rutina. Esa es la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Archie, ahora en el mundo este del stand-up, cuando tú empezaste, pues digo, evidentemente, desde que empezó tu papá y todo esto, no estaba esta nueva moda del stand-up. Pero lo platicábamos con tu papá, lo platicábamos hace poquito con Memo Ríos, lo hemos platicado con Luis de Alba, con todos esos grandes. Y decían, el stand-up existe desde hace un montón, nada más que se llama, ahora le pusieron ese nombre. Y todos coinciden con lo que tú decías. Ahora tiene que el nombre, que el remate, pero los mexicanos hacían stand-up desde las carpas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mira, yo tuve otro curso precisamente de stand-up con Héctor Suárez Gomis. Héctor Suárez Gomis es el que trae este nuevo concepto, que no es nuevo, pero te voy a decir en qué aspecto es nuevo. Obviamente, Memo Ríos, mi papá, Señor de Alba, César Bono. Estás hablando de una vieja guardia impresionante, ¿no? Si quieres hablar de Falcón, de Teo González, de Carlos Eduardo Rico. Carlos Eduardo Rico creció en las carpas, ¿no? Así es. Este, ellos hacían stand-up, pero con un patiño, ¿no? Siempre tenía que haber alguien a un lado para rebotar. En el stand-up no hay un patiño. Haces un monólogo igual, o haces un stand-up igual, o como lo quieran llamar, porque muchos dicen monólogo, porque cada Ramones no es stand-up, pero hace monólogos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es esto? O sea, para mí es una balada, ¿no? El stand-up es esa comedia gringa. Ese stand-up que ellos están, que trajo Héctor Suárez Gomis y que lo implementó en México con su primer taller en donde estuvo Gon Curiel, que fueron los seis primeros que salieron. Fueron seis o cinco, no recuerdo, fue Gon Curiel, Gloria Rodríguez, Sanasi, Roberto Flores, que Roberto Flores fue el que se casó con la Blandón, Regina Blandón, y ya se divorciaron. Y Héctor García, y no me acuerdo quién más, y Tomás Strasberg. Son seis. Ellos seis, Tomás Strasberg es argentino, ellos seis tomaron el primer curso con Gomis y fueron, como quien dicen, los primeros pioneros del stand-up en México, ¿no? ¿Qué es este stand-up? El stand-up gringo que se ha hecho de toda la vida. El de Robin Williams, el de Bill Cosby, el de George López, el de todos ellos. Es ese tipo de comedia, es ese tipo de stand-up en donde se basa precisamente en estas técnicas. Entonces, eso fue lo que vino a implementar. No es nuevo, es algo que ya se hacía en Estados Unidos, pero en México ese estilo no existía. ¿Y por qué pegó? Porque nosotros, no sé cuántos años, yo tengo 40 años, pero veíamos Dr. Cándido Pérez. Entonces, la comedia mexicana era esa, ¿no? Ese tipo de sitcom que ya se hacía aquí en México, el sitcom famoso, ya se hacía aquí en México. Pero cuando empezó a entrar el Cablevisión, con la cajita esta, café, ¿se acuerdan? La café con botones, que te la pasabas toca como pianito. ¡No es piano, güey! ¡No es piano! Es un cambiador de canales, es un control. Empezábamos a ver cosas como Los Simpsons, como Friends, como Seinfeld, como, bueno, varias, ¿no? Two and a Half Men. También, este, todas estas series que son sitcom y que son ese tipo de comedia, empezó a gustarle a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones empezaron a cambiar el chip de ver todo el tiempo la comedia mexicana. Y entonces, cuando llega esta ola de stand-up, pasé 10, 11 años, pues, revoluciona. Pues, obviamente, revoluciona. Oye, y ahorita que estás comentando eso, y hago alusión a lo que decías de Cándido Pérez, el Cándido Pérez de antes, que era lo que estábamos acostumbrados. Yo tengo 50 años, entonces, yo vi más cosas mexicanas que tú, mi querido Archie. Pero era lo que nos daban. Era lo que tenía Televisa. No estaba todavía TV Azteca. Era Televisa y punto. Y te chutabas porque te chutabas eso, a menos que tuvieras, a menos que fueras fifí, y en tu colon no hubiera Cablevisión, ¿no? Porque Cablevisión la había en todos lados. Exacto, sí. ¿Te acuerdas? Entonces, si no, pues, te chutabas la televisión mexicana, ¿no? Pero haciendo alusión a eso, ¿cómo es ahora el público? Porque ya ves que este nuevo Cándido Pérez, la nueva versión que está haciendo de la Torre, nomás nos está gustando, ¿eh? Y es, pues, como el mismo, la misma fórmula de Ortiz de Pinedo, ¿no? Es que no es lo mismo. Ortiz de Pinedo, por ejemplo, Jorge Ortiz de Pinedo, que me tocó trabajar también con él en la época en que mi papá iba muy bien en una obra de teatro. Bueno, yo no trabajé, sino trabajó mi papá. Pero yo iba a la casa de Ortiz de Pinedo y me llevaba con Pedro y con Óscar. Ajá. Y era padre, ¿no? Sí. Y lo que yo veo es que Jorge Ortiz de Pinedo, él es actor de comedia. Y es muy diferente ser actor de comedia a ser un comediante. Ok. Eso es muy diferente. El actor de comedia es precisamente eso, lo que hacía Jorge Ortiz de Pinedo en el teatro. Él no necesariamente tenía que subirse a un centro nocturno a contar chistes. Él lo hacía y no le iba tan bien, pero tú lo ponías en el teatro y le va excelentemente bien a Jorge Ortiz de Pinedo. Ok. Arad de la Torre es un actor de comedia, pero no ha terminado de... Es muy fársico. ¿A qué me refiero? A que es muy exagerado, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, como que... Arad le ponen esos personajes y no termina de cuajar. No sé por qué. No sé por qué. Porque es buenísimo Arad de la Torre, pero no termina de cuajarle al público. Como que... Hay que ser sinceros, el pueblo es el pueblo, punto. El segmento de mercado que tiene el stand-up, sí está padre, pero como dirías tú, son más como pafifís, pues. ¿No? Sí. Y el pueblo es la raza, la raza es el pueblo. Nosotros, como comediantes, entramos a esa... En ese nicho de mercado que es el mayoritario. Claro. Es mejor irme a una central de abastos, meterme a Tepito, irme a Iztapalapa y contar chistes. Y la gente te recibe y te ama porque tú eres tú. No estás siendo fifí o no estás tomando un personaje, sino eres tú. Ortiz de Pinedo era él, era el doctor Cándido Pérez, pero Jorge Ortiz de Pinedo siempre ha hecho las cosas igual. Y por eso le va como le va y le va muy bien a Jorge Ortiz de Pinedo. Pero, ¿qué pasa con el público de ahora, Archie? Porque lo hemos comentado con Leo y con varia gente que ha estado con nosotros, comediantes y todo eso, con la nueva inclusión, ya sabes, con los nuevos chavos, que puta, es que no puedes decir las bromas como antes porque se sienten. No te pueden decir, tú no estás tan chavo a lo mejor como Leo, ¿no? Pero tú te acuerdas en la escuela que te decían maricón y te aguantabas y, como dices tú, eres pueblo y te aventabas un tiro y se arreglaba todo ahí, ¿no? Ahora las cosas son diferentes. Ahora tú le dices algo a un chavo y digo, puta, te vas a mandar, ¿por qué le digo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se hace una comedia así? ¿Cómo le entras al pueblo si ahora te tienes que estar cuidando de todo lo que diga la gente? Híjole. ¿Qué ibas a decir Leo? A ver, ¿qué ibas a decir? Es que, no, es que te voy a decir algo. Yo creo que eso solamente es un sector, ¿no? Porque el pueblo sigue siendo el pueblo. O sea, yo tan solo, estando en Central de Abasto, me doy cuenta de la gente que está ahí y ellos siguen siendo como tú lo estás mencionando. Yo estoy aquí en esta zona, en el oriente de la ciudad, en Iztapalapa, la gente sigue siendo como está siendo. Yo creo que ahorita el tema ha sido mucho el tema de redes sociales y algunos grupos sociales que se han cristalizado como los han tomado, como los han denominado en algunos espacios, ¿no? O sea, el tema de la juventud de cristal, ¿no? Como muchos lo dicen. O sea, no les puedes decir algo, pero date cuenta y es puro en redes sociales. Lo hemos estado viendo en las olimpiadas y a mí me da mucho coraje ahorita. O sea, criticaron a unas a unas nadadoras de Londres que porque eran extranjeras y aparte, bueno, deja de eso, que eran atletas y que estaban muy fornidas y que no tenían mucho trasero y, o sea, ¿eso qué? Ellas van a competir. Criticaron a una de voleibol de Brasil. La gimnasta mexicana. La gimnasta mexicana. Qué gordita. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero date cuenta y son redes sociales. Yo creo que solamente es un sector. Ahora, el tema de la comedia, yo creo que si vas al pueblo, como dice Archie, el pueblo te va a recibir bien. O sea, te va a adoptar como eres y lo que tú digas y estás dentro de ese círculo o dentro de ese sector social, yo creo que va a ser bien recibido. Te vas a un stand-up, hablas otro tipo de lenguaje, cambia completamente el sentido de las cosas. Tienes que hacer diferentes, pues, no sé, digamos, definirlo show o tienes que hacer un diálogo diferente con el público para poder encajar en ello. Pero yo creo que solamente cierto sector no generalizaría yo. Mira, hay una línea muy delgada, muy delgada en la comedia que es la parte que le dicen el cabareteo. ¿Cuál es el cabareteo? Cuando te metes con la gente del público. Tú como comediante, uno como comediante se mete con la gente del público. Porque hay momentos que la gente del público se mete contigo como comediante. El comediante está arriba del escenario y tiene que manejar al público. Más aparte de hacer que se rían, más aparte de contestarles, más aparte sin agredir. Hay comediantes que sí agreden a las personas y entonces ahí sí de a ver, güey, espérate. Aunque la gente sabe que va a haber comedia. Pero es muy real. Pero tú vas, por ejemplo, acabamos de presentarnos en un circo de Tláhuac, en Tláhuac. Fue mi papá y mi papá me dijo, apúrate, hazme un paro porque voy tarde y preséntate tú primero. El circo tuvo buena entrada porque con esto de la pandemia pues ya saben que es un poco complicado pero hubo una buena entrada. Y me empezaban a gritar y a la gente le gusta que, perdón que lo diga, pero a la gente le gusta que los pendejes porque te empiezan a gritar, ¡ay, puto! Y tú, ¡ay, pero no para ti, babosa! Ese tipo de cosas al gente y me refiero al pueblo, me refiero a la raza, me refiero al grueso de la población. Eso le gusta a la gente. Tú vas a Tabasco, vas al sureste del país y les encanta que les estés mentando la madre. ¡Les encanta! Te gritan, ¡Archichenga, tu madre, la tuya, güey! Y se ríen. O sea, es como dices, depende en dónde estés y cómo estés. Tú vas a Monterrey y de repente ellos no se meten mucho contigo a menos de que ya estén medio de acá, ¿no? Pero sí te dicen, ¡ah, pinche chilango, güey! Y yo, ¡ah, pinche chilango, güey! Pero bien que toman tecatelay. ¡Ay, qué jotos me salieron, güey! Y se botan de risa. Y se botan de risa. Pero es una forma de... Estás cotorreando con ellos. Es una catarsis, ¿no? Como la lucha libre. Es correcto y es como lo dices. Si yo le digo, ¡ah, pues tú tomaste catelay, eres un goto, güey! ¡Ah, pérate, güey! ¡Gambia! Exactamente. Entonces, ese es el punto. Ahora, tienes razón con la generación cristal y con la generación... Ahora tú les haces... Les soplas, güey. Te voy a demandar, güey, porque me soplaste, porque no sé si tienes COVID o no. ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! O sea, porque no traje... O sea, está... Es una generación que, como dices, antes nos tocaba, güey, nos metían al bote de basura y nos rodaban, güey. Te salías y te aventabas el trompo. Tu mamá te decía, si no le partes la madre al güey que te partió la madre ayer, te la parto yo a ti por idiota, ¿no? Así es. Exacto. Nos hicieron hacer fuertes de carácter, ¿no? Así es. Pero el mexicano somos bien burlones también. Somos muy jodones también. Entonces, por eso es que hay esa... Hay que buscar ese equilibrio que está... Está cañón. Está cañón. Claro. No, ¿y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? ¿Qué bueno es, ¿no? O sea, quién lo hace? ¿Qué buena destreza tiene en el escenario? ¿Qué bien puede convivir y congeniar con el público? Es la verdad, Vicky O'Archi. O sea, tú lo haces y lo estás comentando ahorita en Monterrey y en Tláhuac y en otros estados y en Cajas. O sea, no tienes un guión y lo haces y la gente te sigue y la gente se ríe y la gente está contigo y está contenta y es lo que se busca. Que la gente pase un buen rato porque para eso pagaron, porque para eso están, ¿no? No sé si estoy equivocado, Archie. Sí, sí, pues para eso pagan un boleto, ¿no? Entonces, tu trabajo es hacerlo reír. En algún momento, una vez un stand-upero me dijo, este, Archie, no vuelvas a traer gente que, no podemos ir a gente, no podemos ir a lugares donde la gente no sepa que va a haber comedia o que vengan dispuestos a reír. Dije, ¿cómo? Dije, no, a ver, espérate, un comediante tiene que hacer reír en donde se pare y en donde se pare si te contratan aunque la gente no sepa, es tu trabajo hacerlo reír. Claro. Si no, qué bonito, ¿no? Ay, vienen a reír entonces ya salgo y me va a ir muy bien. No, güey, vete al sureste del país a los centros botaneros de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, vete a esos centros botaneros en donde das show a las cuatro de la tarde y tienes que contar chistes entre la gente que está comiendo. Entonces, y que te vaya bien. Sí, y la gente no te pela. La gente no te pela. Tú tienes que voltear. Ey, ey, güey, aquí estoy, eh, papá. Pareja que está chuleando y poniéndose pedos y, o sea, hazlo reír. Ahí me curtí poco tiempo, pero ahí estuvo mi papá, estuvo Lalo Manzano, estuvo, estuvieron muchos comediantes, este, hubo otro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, hubo varios, hubo varios centros botaneros. Ahí quiero ver a los estandoperos. A ver si es cierto, ¿no? En los teatros del pueblo de la feria, donde hay mil, mil quinientas, tres mil personas, cuatro mil, en donde está el carpintero, el mecánico, el que van con su familia completa, güey, a ver el teatro del pueblo que es gratis y que después de ti va a tocar, no sé, Los Ángeles Azules, cabrón. Ah, sí, claro, sí. Tienes diez mil pelados, güey, y tú vas a dar show haciendo reídas, diez mil cabrón, o sea. Exacto, y lo que quieren es que te vayas porque ya quieren escuchar el grupo, o sea, eso es muy cierto. Claro, claro, y cálmalos, aparte ya van con chelas y ya. Y lo peor es cuando no llega el grupo que esperaban, oye, te quieren matar a ti, o sea, que vuelva a salir Archie otra vez y que no es la rutina. Una vez me pasó, una vez me pasó, no llegaba en Taxco Guerrero, yo estaba haciendo la, era el productor de la Feria de la Plata en Taxco Guerrero, y era un jueves y ese jueves se presentaba la sonora la santanera y luego era la dinamita. Ah, la santanera subió, tocó su hora y no llegaba la dinamita, cabrón. Entonces me dicen los de la santanera, me dicen, oye, te damos otra hora, no hay pedo, no más porque eres tú, y por tu papá y todo, dije, ah, muchas gracias, mi papá, nada que ver, no, yo era el productor, pero bueno, pues me apoyaron por eso, por el balardí, me apoyaron y pues órale, se aventaron otra hora, cabrón, y no llegaban, y yo con el pinche, yo con el cliente ahí así de, no mames, y el centro de Taxco hasta la madre de gente, pero así, estaba lleno, 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 y que le digo a mis socios, ¿sabes qué? Me voy a subir a contar chistes, cabrón, y que me subo a contar chistes una hora y media, cabrón, no pido la dinamita, cabrón, y cuando veo llegar las camionetas yo estaba contando un chiste de Dios, de Dios y de unos güeyes que se caían de un avión, entonces yo dije, ay, y se salta el árabe y salta el otro, ahora me llegan las camionetas y yo, gracias Dios mío, ya llegó la camioneta de la dinamita puta, pues ya, botados de risa, o sea, y una vez me pasó también que no se presentó el, eran los, no eran los de Los Ángeles, eran Los Ángeles de Charlie, creo, Sí, Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie, y no llegaron, entonces me dijeron, va a ver otro grupo, anúncialo, y yo, y ya con ustedes Los Ángeles de Charlie, no van a llegar, y se enojaron, la gente, se enojaron, no, no, no sé qué, y luego me hacen a mí a darme, bueno, ya tranquilos, les voy a presentar a Los Ángeles de Charlie, pero, pero se cayeron y se rompieron la madre, pásenle, no, y ya pasaron estos güeyes, se botaron de risa y se quedaron con el grupo, claro, pero, a ver cómo manejarlo, ¿no? Exacto, sí, porque la gente es así, o sea, están esperando un show, o sea, gratuito, ahorita como lo menciona Mickey Archie, sí, y si no llega el grupo, hasta se enojan, como si hubieran pagado, yo así les dije, como si hubieran, y se reían, sí, porque, pagó, no, entonces, que se queja, aguántese con lo que le traemos, y toda la gente, pues, riéndose, ¿no? Pero suele pasar, eso es lo más feo que te ha pasado, Archie, como productor de eventos? No, que no llegara a un grupo, un grupo a un 16, a un 15 de septiembre, que no llegara a un grupo, yo dejé toda la producción ya hecha, ya nada más era para que llegara el grupo, y llegó, y yo me fui a Puebla a dar show, y tuve que regresarme, después del show, porque, el, 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 otro grupo, porque no iban a llegar a tiempo, y tocaron tres horas los del otro grupo, y chingó, la gente se quedó, fascinados con el grupo este, pero el otro grupo llegó a las tres de la mañana, o sea que, no, pues no, pues ya sabrás con el cliente, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que por acu, ya, espérame tantito, déjame, déjame hacer del baño, es que está tocando, está tocando Petronil, espérate, 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 y la estaba tocando, y ya, ya, muy bueno, Melchi, oye, te vamos a hacer rápido, unas, unas preguntitas, tres Leo y tres yo, y estás listo, qué es lo que más te gusta del mundo del espectáculo, me quiero ver, la reacción de la gente, el que disfruten, si es un concierto, que canten, que si es comedia, que se rían, que si es un drama, que lloren, este, eso es lo que más disfruto del mundo del espectáculo, que los sentimientos salgan, eso es lo importante, muy bien, ellos se la pasen bien, como sea, claro, ¿cuál es, cuál es tu mayor anhelo, Archie, en la vida? El cine, hacer cine, padrísimo, hacer cine, hacer cine, la comedia me encanta y todo, pero yo, en algún momento, quisiera dejar, este, de vivir de los shows, y, y, y poder ser, hacer actor, de comedia, como, pues lo soy, pero, a veces, las oportunidades son complicadas de conseguir, y, y ese es mi objetivo, llegar al cine, al cine, al cine, ese es mi gran objetivo. Bien. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, de no haber hecho, mi querido Archie? No, creo que no, no, creo que todo, todo, todo lo que he hecho, lo, ni me arrepiento, y no me arrepiento, de no haber hecho algo. No, hasta ahorita, todo, hasta ahorita, todo bien, sí, yo, creo que tal vez, ahorita, pensándolo igual, el, el jugar a fútbol, no, nada más, porque, pero, pues, si no se dio, no se dio, no es algo que haya dicho, ay, no, 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 pero, digo, yo le voy al Atlante, papá, no, las fuerzas básicas del Atlante, y por eso, este, pero, pues, nada más, yo creo que eso, o sea, me arrepiento, por, por lo menos, no haber jugado un partido profesional, cinco minutos, así, así, yo creo, pero, nada más, pero no, ¿Tienes algún ídolo, Archie? ¿Algún ídolo? ¿Algún ídolo? Este, eh, ¿en qué? Pues no sé, o sea, puedes decir, o sea, yo, no sé, uno de mis ídolos, está el deportista, está el comediante, está el actor, está el cantante. Deportistas, Joe Montana, Michael Jordan, este, el Cuau, ¿no? El Cuau, ¿no? Que no le voy a la América, pero el Cuauhtémoc Blanco es, sí, me cae re bien, este, eh, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez, obviamente, ¿no? En cuestión de deportes, me gusta mucho, los deportes, mi otra pasión, además de la comedia, y de la actuación, es eso, ¿no? En la comedia, pues, Chaplin, Chaplin es, este, parte de, o sea, ícono, ícono, Cantinflas y Tintán, para mí son, de comedias diferentes, pero siempre guiadas a lo mismo, ¿no? O sea, que es hacer reír, este, obviamente, mi señor padre es, este, maestras, nada más por la comedia, este, es más mi ídolo, como mi papá, que como, que como, este, comediante, que como comediante, sí, exactamente, y de la música, pues, a nivel internacional, te puedo decir bastantes, pero, aquí en México, me critican mucho, porque, soy fan del, del Tri de México, pero también soy fan de Alex Intec, ¿no? Entonces, este, y mucha gente dice, pero Alex Intec, si tú fueras un día, al estudio de Alex Intec, y vieras como hace, como hace música, dirías, wey, wey, se la sabe, la verdad, te sabes la historia de Alex Intec, y también dices, wey, o sea, es perseverancia, claro, a lo que quieres, ¿no? Tiene su mérito, por supuesto, por supuesto, muy bien, me pido Archie, si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Mi eslogan es, a reír, prácticamente es, a reír que el mundo se nos va a ir, así de fácil y de sencillo, ¿por qué? Porque, porque la risa es fundamental, en la vida la risa es, siempre lo han dicho, y lo dirán siempre, ¿no? La risa es algo increíble para, para poder sacar y olvidar muchas cosas que trae uno en la cabeza, muchas historias que uno se hace, problemas, que si la luz, que si las deudas, que si la amante, que si la no amante, que si, si embarazaste o no embarazaste, que si quieres decir que eres gay o no eres gay, que si, o sea, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras, la risa, se te, te hace que, que estés en un estado, ¿cómo se le dice eso? un estado imparcial, tú te ríes de todo, y te ríes de todo, y entonces, este, se te olvida, y para mí, por eso digo que, que hay que reír, porque el mundo se nos va a ir, y mira con esta pandemia, ¿no? Sí, cuánta gente se nos ha ido, y, y, y cuántas de ellas no rieron, porque tal vez estaban en sus ondas, ¿no? Claro. Hay que reírte, ríete, porque no sabes cuándo uno se va. Claro. Muy bien. Eso es muy cierto, muy, muy cierto, Mickey Archie. Archie, ¿tú extrañas alguna época, de tu vida, que tú digas, en esta época, me hubiera gustado estar más tiempo? En la época, en la época, en donde viví, en San Miguel de Allende, Guanajuato, yo estuve, allá, cuatro años, y ahí empecé, radio, televisión, en el 2000, precisamente, ahí retomé mi carrera, artística, porque de chavito, yo ya hacía comerciales, ya hacía teatro, y así, pero, pues realmente, yo consideré mi carrera, a partir de los 20 años, en el 2000, y este, y San Miguel de Allende, fue, increíble, o sea, ese es mi pueblo mágico, de hecho, Archie nace en San Miguel de Allende, ahí nace Archie, entonces, este, y eso porque me lo pusieron de apodo, porque, chicas, yo me llamo Sergio, me decían Yello, me decían Checo, y de repente, uno llega, Archie, ¿quién es Archie tú? Ah, y hasta mi papá me dice Archie, cabrón, pues ya, 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 y así te reconocemos, y te conocemos, oye, me quedo Archie, en las redes sociales, ¿dónde te encontramos, para que la gente te siga? Así, como Archie Valardi, Valardi con B grande, con B de Bacardí, no es comercial, sino es para que lo identifiquen más rápido, este, Archie Valardi, así, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en, en Instagram, en, en, en todos lados, así esto. Y lo que salga. Exactamente, y mira, otra de mis pasiones, si me lo permiten rápidamente, es los deportes, y ahorita tengo un programa. Es lo que te iba a preguntar. Ah, míralo, y tengas, es que te iba a preguntar, invita a la gente que, que te vea en tu programa. Está bien, y que te escuche. Vamos a hacer, vamos a hacer como que, como que yo no sé nada, y tú me preguntas. Entonces, mis redes sociales, son todas esas, síganme, por favor. Mi querido Archie, yo te quiero preguntar algo, tienes proyectos, tienes unos proyectos muy interesantes, ahorita, cuéntanos de ellos, por favor, que la gente te escuche, que te vea, que te siga en todos lados. Claro, ¿cómo sabes, amigo? ¿Cómo sabes? No, bueno, oye, sé que, sé que hasta fuiste Peter Pan de chico, oye. No, no, yo no fui Peter Pan, yo fui Miguelito, Miguelito, fui el niño chiquito, Peter Pan era uno, un actor que se llamaba Enrique Uriuchi, y Wendy era María Rebeca Lozano, la niña de la mochila azul. Ok. Con ella, exactamente, que ahorita está en una, en una obra de teatro con mi papá, en la de nos cogió la pandemia. Sí. Ahí están los dos, pero bueno, este, mira, tengo un programa de deportes que es de lunes a viernes, de siete a ocho de la noche, a veces nos cambian de horario porque la estación de radio es deportiva 24-7, se llama la Octava Sports, 107.3, pero está en FM, pero FM digital, es FM HD, que todavía no entra muy bien a México, pero ya, ya mucha gente tiene eso. tú lo identificas bien fácil en tu, en tu, en tu estéreo, o en tu carro, ya ves que luego tienes FM y AM, ¿no? Sí. Y luego tienes HD, y sachi, entonces le pones FM, le pones la estación, le vuelves a apretar, y ahí está el HD2, que es donde estamos nosotros, en la Octava Sports. Entonces, este, ahí estamos en radio, y el programa se llama Coladeras Deportes, Coladeras con K, pero, le pusimos coladeras por las coladeritas que jugábamos en la calle. Sí, ok. Sí. Coladera, coladera, que tú echabas la reta en la calle, con la banda, ¿no? Con la palomilla, ¿no? Entonces, este, se llama Coladeras Deportes, está Horacio Sánchez, el sobrino de Hugo Sánchez, está Luvidal, que es una influencer en Instagram, o sea, la güey, o sea, guapísima, o sea, toma, güey, pero bien, bien, pero bien entrona la querida Lu, y está, pues la experiencia que es don Eduardo Camarena, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, que estuvo muchos años en Televisa, narró no sé cuántos mundiales, Juegos Olímpicos, experto en box, entonces ahí estamos los cuatro, de repente en lucha libre entre el ciclón Ramírez Junior, pero cuando se le da la gana, ¿no? El que luego anda luchando en Estados Unidos, va bien y regresa, pero ahí estamos todos los días, y si no, en el podcast, ahí nos pueden encontrar como Coladeras Deportes, todos los días están ahí, todos los capítulos de Coladeras, y también nos pueden escuchar por internet, en la octavasports.com, y ahí decimos las cosas como son, ahí no hay nada de que, ay, no nos vayan a regañar en la federación, nada, nada, las cosas como se deben de escuchar, como el público se lo merece. Hola, claro, por supuesto, te vamos a seguir, me quiero Archie, pues muchas gracias hermano, no, muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista, de verdad que sí, un abrazo, estamos en contacto, y por favor sigan a Archie, estamos pendientes, de todos tus proyectos, y ojalá que pronto te veamos, actuando, pero en cine, vas a ver que sí, ya hay planes, pero no quiero decir nada, porque ya ves que luego se ceba, se ceba, está bien, no digas nada. Esta semana voy a estar en Monterrey, en la casa de Oscar Burgos, en la casa del perro Guarubo, vamos a estar ahí, sábado, viernes y sábado, voy a estar ahí en la casa de Oscar Burgos, y también en el unicornio azul, voy a estar en esos dos lugares, en Monterrey, y la siguiente semana voy a estar en la casa de Oscar Burgos, pero de Guadalajara, y voy a dar show ahí con la garra, ¿se acuerdan ustedes de la garra? La garra, sí, por supuesto. La garra de ya párate, ahí vamos a estar en el show. No se te vaya a pegar, mi Archie, no te vaya a pegar ahí. ¡Día! 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 Muchas gracias muchachos. Gracias Archie, que Dios te bendiga hermano, mi crío Leo, vámonos. Vámonos señores, esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio, Archie, gracias Maro, gracias, hasta la próxima. ¡Ahí se ven banda! Nos vemos, bye.